El sector jurídico en la provincia de Holguín potencia el trabajo y la inserción de los jóvenes en sus actividades. Desde la educación técnico-profesional se gestiona la preparación de los mismos en carreras vinculadas. Una matrícula de 60 estudiantes componen hoy el técnico medio en derecho, especialidad que tributa auxiliares jurídicos a estas instituciones. Para los jóvenes es una oportunidad de continuar estudios muy agradecida. Y nosotros los organismos del sector jurídico pues también ahí nos estamos nutriendo de jóvenes con un nivel de preparación que se lo estamos dando desde su primer inicio. Transita por varias etapas lectivas en aulas y prácticas en las unidades nuestras de justicia y de fiscalía y de tribunales también. Hay un sistema de rotación que nos da mucho fruto y va aportándole a los jóvenes las habilidades necesarias para su desempeño futuro. Durante cuatro cursos estos estudiantes desarrollan sus habilidades sociales como futuros profesionales de las leyes en Cuba. Las asignaturas que nosotros damos son cursos complementarios, nociones del Estado del Derecho, sexualidad en el Derecho. Esas asignaturas son una base para podernos preparar para la universidad. Realizamos prácticas en centros que tienen que ver con la carrera como en notarías, tribunales, fiscalías, el Ministerio de Justicia. Ahí realizamos las prácticas donde nos ponen a un tutor y ese tutor está encaminado a enseñarnos como tal lo que hace el trabajo de un asistente en ese lugar. Ya después si quisiéramos pasar la universidad nos podríamos licenciar para ser fiscales, abogados, jueces. Como parte de la formación integral que le permita desarrollar una labor de calidad y a partir del cumplimiento de los programas de estudio, se crean además proyectos que fomentan los valores, la orientación vocacional y el vínculo escuela-comunidad. Se trabaja por el vínculo con la historia, la institucionalidad, la legalidad, el trabajo político-ideológico, el desarrollo del pensamiento creativo, la formación vocacional. Esto permite que los estudiantes puedan cumplir con el indicador de la relación estudiante-profesores, comunidad y familia de una manera integradora. Continuar su preparación integral y la superación hacia carreras universitarias afines también es objetivo de estos jóvenes holguineros. Claudia Maracruz, especial para la Mesa Redonda.